Ah, ¿saben con quién voy a...? Ey, eso me olvidé de decirles, me olvidé de decirles ¿Saben con quién voy a entrenar? A ver, adivinen Adivinen, quiero que adivinen Quiero que adivinen No, sí, obviamente Ey, grande Facuna, gracias por ese raid, lo había visto Sí, la masa Lo dije, pero falta uno más Falta uno más A ver si adivinan No lo van a adivinar nunca ¿Cómo? Voy a entrenar Con Juli 3P Sí Me habló Me habló y me dijo que Que quiere entrenar conmigo Así Que quiera hacer un video Un stream Lo que sea Sí, sí, sí Voy a entrenar con Juli 3P Sí, sí, sí Me mandó un audio todo Guarda, cuídate mucho Se viene el universo El universo El dios de YouTube Lo voy a llegar a Nitro G Para mí Hay que Estribar con él Y Juli Sebioli Explota el universo mal Viste, boludo Como les dije Es como juntar dos ceras de YouTube Cristian de Lugano pronto Pronto Viste, amigo Yo ahí La modelo fitness es el sábado Acuérdense que el sábado Agéndense ese día Porque voy a Entrenar con una modelo fitness Totalmente Ida Ida Anótenselo Anótenselo ese ¿Qué es lo que se llama? ¡Gracias!